Tiempo, regálame. Tiempo. Claro, pues para... ¿Ya se lo tomaron hace tiempo? No, pues o sea, tiempo para mí, tiempo para mí, tiempo para mí, tiempo para mí, ¿no? Porque no tendría nada más que pedir. ¿A qué te refieres con tiempo? Claro, pues para que yo pueda viajar. ¡Ah! Le está diciendo a la China que quiere tiempo para que ella... Para viajar, pues. Porque se quiere ir a Chile a encontrarse con el novio. Tiempo, regálame, pues. Colabora, colabora. Está bien, es más, yo le regalo el pasaje para que se vaya. ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! Ya está grabado, ya está grabado. Ya lo dijo, ¿ah? ¡Alguien lo grabó! Yo le regalo el pasaje, le compro las flores al novio para que la reciba. O sea, hago todo. Todo se lo facilito a... ¿Cómo se llama a Pedro, no? A Pedro se lo facilito todo. Escúchame, tú sabes que la China viaja en primera.